Hacha el ritmo mamalón, vamos a ir a Échale sabor Vamos a ir a San Diego de El Carlin Caleto, tu parejito la pisa Esa noche, una cumbia para personar el piso Vamos a ir a Para el chiste y su amor, la pisa La pura Vamos a bailar esta noche Chiste Javier Vinan Venle 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 Un sonido con Estelación 82 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!